Muy buen día tengan las personas que están mirando este video hoy me gustaría hablar acerca de este botón que es un botón vehicular y que es una 12 volt estaba viendo la configuración y pues realmente no dice las patas cuáles son los del encendido y el apagado y cuál es la luz indicadora bueno pues como podemos ver tiene dos patas en color gris y una en un color un poco más amarillo y bueno pues vamos a hacer un pequeño diagrama acerca de esto bueno entonces va una batería una tierra y después va nuestro interruptor eso es y posteriormente va la resistencia de la luz indicadora ya esta la vamos a mandar a tierra y bueno pues vamos a hacer la prueba con el multímetro entonces estas son las tres patas ahí tenemos vamos a llamarla uno dos tres entonces sería en este caso bueno pues vamos a medirlas con el multímetro vamos a ponerlo en posición de buzzer ya lo tenemos entonces vamos a ponerlas en corto para que suene el multímetro bueno pues vamos a proceder a corroborar lo comentado y bueno pues ya aquí se puede demostrar estamos colocando las dos grises y el botón está en la posición de encendido apagamos deja de cantar aprimimos y vuelve a cantar el multímetro apagamos y bueno ya está entonces con eso estamos corroborando lo que he comentado y bueno pues aquí está la pata en color amarillo y esta tiene que ir a tierra bueno pues voy a conectar la tierra como habíamos dicho en la terminal con color un poquito más amarillo y tenemos aquí nuestra alimentación a 12 volts bueno voy a agarrar aquí rápidamente para no tomarme mucho tiempo ahí está bueno pues voy a arrancar la fuente y ahí se puede corroborar lo comentado bueno entonces que va a pasar cuando nosotros energicemos el botón entonces el switch se cierra y la corriente va a empezar a fluir por acá pasa por la resistencia o la luz indicadora y esta va a tender a encender después la corriente se va a tierra bueno pues ahora voy a conectarlo este interruptor de luz de tablero hacia un motoventilador aquí se puede ver este es el motoventilador de un vehículo y bueno pues lo que vamos a hacer es conectar un cable en la terminal 2 de nuestro interruptor y de aquí nos pasamos al motoventilador y después lógicamente que su tierra entonces cuando oprimos el botón observamos el interruptor la corriente circula acá también va para acá también busca salida y también se va hacia la luz indicadora entonces cuando oprimos el botón va a prender tanto la luz indicadora como el motor bueno pues vamos a realizarlo de manera física y bueno pues como podemos ver aquí ya están las terminales del motor del motoventilador y bueno pues vamos a conectarlo ahora a 5 volt a 5 que pasaría si conecto a 12 y que pasaría si conecto a 5 lo único que va a variar es la velocidad y la intensidad de la luz del interruptor bueno pues aquí tenemos como ya habíamos dicho anteriormente aquí están las terminales grises aquí tenemos 5 volt bueno después continuamos con nuestro ventilador o monte ventilador y posteriormente nuestra tierra nuestra tierra del motoventilador pero nos falta la tierra de la fuente de alimentación entonces la vamos a tener de aquí y la vamos a conectar en paralelo y bueno pues ya está se puede ver físicamente como ya están las conexiones el interruptor y bueno pues vamos a encender primero la fuente de alimentación se puede escuchar que ya está funcionando voy a agarrar el ventilador el motoventilador porque pues como tiene mucha fuerza por eso se va de lado y bueno dense cuenta el led está apagado vamos a prenderlo y ya se puede ver como se prende en conjunto con el motoventilador este led es un indicador de tablero apagamos prendemos bueno pues eso es todo por el momento me despido y tenga un buen día entonces vamos a ver bien Gracias.